Yo, mujer. Natalia Amada. Yo, mujer, avanza. Miro al mundo y lo modifico. Busco quitar el automatismo, la siempre repetida imagen de un cielo minúsculo, de sol disipado. La hembra que me habita necesita arrancar las palabras que señalan, condicionan y atraviesan inconciliables a mi cuerpo y a las cosas. Yo, mujer, no espero el ocaso de los días, los años y el tiempo inaudito, el sufrimiento y la infamia. Yo, mujer, no quiero tu piedad, tu lástima ni la misericordia de Dios. Yo, mujer, rechazo tu puño de castigo, tu lenguaje sucio y tu cobardía. Yo, hembra, mujer, madre y hermana, digo basta. Yo, mujer, ambición y deseo, salgo del camino recto torcida así, pero entera. Lidio con la historia y extrañada guardo, lo mínimo, vida y libertad en una humanidad que no ignore cómo se nos debe mirar.